Marisa, ¿lo intentas? Cogete, vete cogiendo un poco de carrería y luego te lanzas a por mi pie. En cuanto recuperes la respiración también puedes seguir practicando, ¿eh? Vale, ahí sin miedo, ahora lánzate a por mi pie, ahí está, y cuanto con más fuerza te lances, mejor te va a recuperar atrás. Incluso si picas un poco más, ahí está. Muy bien.